Saludos apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar. Este es el sorteo 61-68 para este sábado 20 de noviembre. Supervisan nuestro sorteo, delegados de apostar y lotería del Rizal Alda juegan ya las baloteras apostadores. Mucha suerte, muy pronto, en facilísimo, su suerte y apostar, tu vida cambiará raspando. Y muy atentos, ganadores, Cafeterito, su número, 2, 3, 2, 4, verifiquemos, 2, 3, 2, 4. Delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones, queremos saludar a los fieles apostadores en APIA. Cafeterito, más oportunidad para ganar. Feliz día.